Ya comenzó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República por actos de corrupción. Ya se aprecian los módulos para recabar las firmas ciudadanas en diferentes áreas públicas. ¿Esta acción es un acto de venganza política o realmente es un acto de justicia social? Analicemos los dos aspectos. Si fuera un acto de venganza política, estaríamos dentro de una realidad, versión moderna de la Santa Inquisición que bajo el señalamiento social se le daría sangre al pueblo para satisfacer los anhelos de una justicia legítima. Porque ver caer a alguien que dañó tanto la economía de una nación merece que se le tiren de tomatazos mientras llega la hora del juicio. Por supuesto, un juicio legitimado por las leyes de quienes tienen el poder en turno. Un juicio en donde probablemente ya se tenga la sentencia aunque no se haya comenzado. Un juicio donde todos pueden aventar la piedra y esconder la mano. Un juicio que también podría ser una cortina de humo y fuente de distracción palomera para preparar las elecciones que ya están en puerta. Un juicio donde la sociedad quedaría satisfecha con la derrota de los expresidentes. Ahora, si es un acto de justicia, entonces lo podemos plantear como que el pueblo mexicano ha sido quien siempre ha llevado la carga de trabajo para sacar al país adelante y que un grupo minoritario se ha aprovechado de la nobleza e ignorancia de la clase humilde y trabajadora para acrecentar sus riquezas a costillas de la nación. Entonces, la consulta popular vendría a ser un acto de justicia social donde por primera vez en la historia de nuestro país, el pueblo es partícipe de la toma de decisiones trascendentales que harán que de una buena vez se erradique la gangrena de la corrupción. El juicio político a los expresidentes sentaría un precedente para que los futuros servidores públicos lo piensen dos veces antes de ser corruptos. Amigos ciudadanos, entonces, ¿cómo están participando en esta consulta? ¿Como ciudadanos justos o como ciudadanos inquisitivos? Yo soy Ana Aguilar para El Imparcial de Oaxaca.